aquí andamos esta tarde y andamos grabando esta tarde y queremos andamos buscando almas aquí para ganar por jesucristo aquí andamos con hermano min oh hermano min gonzález como están mucho gusto y que anda haciendo aquí haciendo la obra del señor repartiendo tratados repartiendo la obra de jesús para que los hombres se acercan a cristo se arrepientan y alguna cita bíblica que pueda dar usted y por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas estamos diciendo predicando a cristo públicamente como lo manda el señor qué mensaje le puede mandar usted a los hermanos del salvador les envío muchas bendiciones a todos los hermanos del salvador que sigan adelante congregándose y no le hagan caso a las pruebas a las cuantas cosas que ellos puedan vivir pastor pastor min que opina usted esta enfermedad que anda pegando en el mundo entero esta enfermedad es una pausa que dios ha mandado al mundo entero para que la gente se arrepientan busquen de dios porque solo cristo puede salvarles a las personas cuántas personas han muerto y es necesario que hoy prediquemos a cristo hoy más que nunca prediquemos con más de nuevo a las almas para que ellos busquen a cristo jesús y qué opina usted de la segunda venida de cristo todos los predicadores están predicando que jesús viene jesucristo pronto viene porque la palabra de dios nos dice que que cristo pronto viene a llevar su pueblo por eso dice que no pasará esta generación sin que el hijo del hombre venga a la tierra aquí opina pastor min que opina usted que dicen que el día de ayer hubo un eclipse solar y que va a haber otro eclipse el 21 de julio se vayan preparando los amigos y los hermanos también y que ya estén listos para cuando venga cristo o ese eclipse ellos estén ya preparados en la mano del señor entonces qué opina usted de la gente que no se quiere convertir a los pies del señor si no se convierten a cristo no vengan a cristo se van a perder se van en el infierno alguna cita bíblica que usted nos puede dar acerca de bueno la palabra del señor dice que nosotros vayamos a ser discípulos a las naciones a predicar dice que por tanto y a ser discípulos y a todas las naciones bautizándoles en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo y viene la salvación ah qué bueno qué bueno que lo encontramos aquí predicando la palabra del señor algún mensaje que le puede dar a los evangelistas que andan predicando en la calle allá en guatemala en el salvador que andan contra el parlante predicando que prediquen con más fuerza con más poder oren al señor para que para que no los detenga el enemigo y sigan adelante predicando así como santiago zúñiga que lo han detenido los las fuerzas militares la policía y lo han echado preso porque predica cristo jesús entonces le pueden mandar un saludo al apóstol santiago zúñiga un saludo hasta honduras al apóstol santiago zúñiga adelante apóstol predicando la palabra señor pero predicando la sin esas palabras que usted dice tiene muchas palabras que vienen del bien del rango muchas palabras como que vende por allá de palabras así que no son palabras que usted las toma como palabras groseras las que dice el apóstol santiago zúñiga y fuerte también para la palabra de dios no de esa forma así porque son palabras como vulgares pues viene del vulgo santiago zúñiga bueno pero usted piensa que anda haciendo buen trabajo que dice que para cristo buen trabajo pero no de la forma así que respete mucho a las mujeres que respete mucho a los hombres y que se exprese mejor todavía bueno qué mensaje le podemos mandar a usted usted ha estado ha estado en la radio que predica que ha predicado en la radio con placer las personas enviarles por lo menos saludos y con placer las personas con los himnos cánticos espirituales y predicar el mensaje de suscritos a muchas personas a través de la radio es bueno bueno entonces hermanos y amigos ya que encontramos al pastor osmín gonzález entonces lo dejamos para todos los min cuídense vaya pues nos vemos